Bueno, a continuación vamos a hacer un ejercicio de selectividad de la Comunidad Autónoma de Madrid de junio del 2011. Concretamente es el ejercicio 4 de la opción A, que es un ejercicio de termoquímica. El enunciado dice lo siguiente. La entalpía de combustión de un hidrocarburo gaseoso CNH2N2, no sabemos su fórmula molecular, es menos 2220 kJ partido mol. Calcule A, la fórmula molecular de este hidrocarburo, B, la energía desprendida en la combustión de 50 litros de este gas medidos a 25ºC y una atmósfera de presión y la masa de agua que se obtendrá en la combustión anterior. Como datos nos dan la constante de los gases ideales, 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin mol y las entalpías de formación del propio hidrocarburo, menos 106 kJ partido mol, del CO2, menos 393 kJ partido mol y menos 286 kJ partido mol para el agua. Bien, según los datos que nos están dando en el enunciado, ya podemos suponer que la forma que vamos a usar para calcular la fórmula molecular del hidrocarburo, es decir, determinar el valor de N es a partir de cálculos termoquímicos. Vamos a utilizar una fórmula de entalpías. ¿Cómo lo haremos? Pues de la siguiente forma. Primero debemos plantear la reacción de combustión y ajustarla. Yo creo que este es el paso más difícil, a lo mejor un poquito más lioso del ejercicio. ¿Por qué? Porque debemos dejarlo indicado en función de N. Tenemos CnH2N más 2, que se combinan con el oxígeno para dar CO2 más agua. ¿Y ahora cómo vamos a ajustar esto? Bueno, pues como en cualquier reacción de combustión, vamos a empezar por los carbonos. Aquí tenemos N carbonos. Entonces tenemos que tener a la derecha N moléculas de CO2. Ahora vamos al caso de los hidrógenos. Aquí tenemos 2N más 2 hidrógenos. Y aquí tenemos 2 hidrógenos. Esto, 2N más 2, lo podemos expresar sacando factor común de 2 como 2 por N más 1. De esta forma, si yo pongo aquí N más 1, al multiplicarse por el 2 de los hidrógenos de la molécula de agua, tendré 2 por N más 1. De forma que poniendo aquí N más 1, estarán los átomos de hidrógeno correctamente ajustados. Y ahora vamos al caso del oxígeno. El oxígeno en realidad no lo vamos a necesitar porque su entalpía de formación es cero. Por ser un elemento puro, entonces no haría falta ajustarlo, pero lo vamos a hacer simplemente para saber cómo deberíamos proceder. Bueno, en el caso de los oxígenos, aquí tenemos N por 2, 2N oxígenos, 2N átomos de oxígeno, y aquí tendríamos N más 1 por 1, es decir, N más 1, con lo cual tenemos a la derecha un total de 3N más un átomo de oxígeno. Para que a la izquierda tengamos esta misma cantidad, debemos poner 3N más 1 y dividirlo por 2 de forma que estos dos se simplifiquen y en efecto nos quede el 3N más 1 que nos queda a la derecha. Bien, una vez que hemos ajustado la reacción en función de N, la forma de proceder ya no es tan complicada. Vamos a aplicar la siguiente fórmula, recordemos que la entalpía, estoy suponiendo que son valores estándar, por eso pongo el superíndice cero, que en realidad no nos lo dicen en el enunciado. Bueno, la entalpía, en este caso de combustión, una entalpía de reacción, es igual al sumatorio del número de moles por la variación de entalpía de formación de los productos menos el sumatorio del número de moles de cada especie por la variación de entalpía de formación de los reactivos. Así, si nos fijamos nuestra única incógnita va a ser la N, ¿por qué? Porque delta de H de la combustión de este hidrocarburo lo tenemos, que vale menos 2.220 kJ por mol, pues aquí pondremos menos 2.220 kJ por mol. Bien, y ahora tendremos sumatorio de los productos por su entalpía de formación. Bien, tenemos para el CO2, pues N multiplicando por el coeficiente estequiométrico que tengamos aquí, N por la variación de entalpía de formación del CO2, más N más 1, su coeficiente estequiométrico, por la variación de entalpía de formación del agua. Y ahora menos las variaciones de entalpía de formación de los reactivos. Puesto que el oxígeno, como dijimos antes, es un elemento puro, su delta de H de formación es cero. De esta forma no se va a tener en cuenta la ecuación, simplemente vamos a poner 1 por delta de H de formación del hidrocarburo CnH2n más 2. Estos datos los tenemos, tenemos todas las entalpías de formación en el enunciado y nuestra única incógnita es la N, es decir, el valor que nos va a permitir después saber la fórmula molecular del hidrocarburo. De esta forma tendremos menos 2.220 igual a N por delta de H de formación del CO2, menos 393. Muy importante, el mantenimiento correcto de los signos, más N más 1 por delta de H de formación del agua, que es menos 286, menos delta de H de formación del hidrocarburo, que es menos, menos 106. Así nos quedará menos 2.220, una ecuación de primer grado, donde N es nuestra incógnita, menos 393N, menos 286N, menos 286, multiplicando este paréntesis, más 106. Si ahora pasamos, o bueno, dejamos las N a la derecha y pasamos los números a la izquierda cambiados de signo, será menos 2.220 más 286, menos 106. Y a la derecha nos quedará menos 393N, menos 286N. Esto nos da unos valores concretos de menos 2.040 y menos 393 menos 286 da menos 679N. Ahora, para despejar la N simplemente hacemos menos 2.040 entre menos 679N. Y nos da un valor entero, que es lo que nos hace pensar que es correcto, el valor no nos podría haber dado decimales. Nos da un valor entero de 3. Esto quiere decir que la fórmula molecular de nuestro hidrocarburo, que es CNH2N más 2, será C3H8. Y ya tendríamos hecho el apartado A, que es el más complejo de este ejercicio. Bien, en el segundo apartado nos piden que determinemos el calor desprendido cuando se queman 50 litros de este hidrocarburo, del cual ahora ya sabemos que su fórmula molecular es C3H8. Así podemos plantear la reacción de combustión de este hidrocarburo ya sabiendo la fórmula exacta. Y nos quedará C3H8 más oxígeno para dar CO2 más agua. Y esto nos quedará, aquí pondremos un 3, aquí pondremos un 4 y en el oxígeno tenemos que poner un 5, de forma que nos queda 5 por 2, 10 y aquí 3 por 2, 6 y 4, 10 también. Bueno, nos están diciendo que tenemos 50 litros de C3H8 a 25 grados centígrados y a una atmósfera de emisión. Así, para saber el número de moles y poder determinar con exactitud qué calor se desprende al quemar 50 litros, tenemos que aplicar la fórmula de siempre, la de los gases ideales, P por V igual a NRT. Bien, la presión es una atmósfera, el volumen en esta fórmula irá en litros, por tanto simplemente 50 litros, y ahora N es nuestra incógnita, R es la constante de los gases ideales, que si no nos la recordamos nos la están dando como dato en el enunciado, 0,082. Y T será 25 grados centígrados más 273, son 298. K. Multiplicamos estos dos valores y pasamos dividiendo al 50, a la izquierda, y nos queda de número de moles 2,045 moles de C3H8. Con este dato de número de moles ya podemos partir y hacer el factor de conversión siguiente, es decir, 2,045 moles del hidrocarbudo C3H8, sabiendo que un mol de este hidrocarburo desprende al ser quemado 2.220 kJ. Podemos poner el signo menos 2.220,0 kJ. Y esto nos da un valor de menos 4.540 kJ. menos 4.540 kJ. Podemos detallar un poquito en el examen para hacerlo más completo. Esta sería la energía desprendida, vamos a incidir en que es desprendida al quemar 50 litros de C3H8 a 25 grados centígrados y una atmósfera. Bien, ya tenemos este apartado de aquí, el apartado B, que simplemente nos pedía este valor, y el apartado C, que está muy relacionado, también vamos a tener que emplear la combustión de aquí, que nos están pidiendo la masa de agua producida por esta misma cantidad de hidrocarbudo. Entonces, puesto que ya sabemos que tenemos 2,045 moles de C3H8, partimos de este mismo valor y decimos 2,045 moles de C3H8, sabiendo que un mol de C3H8 produce 4 moles de agua. Y ahora nos dan también las masas del oxígeno y del hidrógeno, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno 16, y entonces sabemos que el agua pesará 18 gramos por mol, de forma que pondremos 2 mol de agua, y esto nos da un valor de 147, de 147 gramos de agua, producidos al quemar 50 litros de C3H8. y lo y lo y y y y y Gracias por ver el video